Es muy notable el caso de Cambridge Analytica, que aunque no esté ahora en vigencia esa empresa, seguramente estará reciclada en alguna otra usina o maquinaria de manipulación de nuestras conciencias y de nuestras conductas. Es una usina, es un arma principal de la guerra psicológica que necesita, bueno, quien hoy todavía, aún en decadencia, funge como potencia imperialista, como principal potencia en decadencia que quiere controlar sobre todo a lo que siempre ha considerado como su parte trasero. Cambridge Analytica ha tenido intervención en variados momentos claves de nuestra América. Podemos recordar, no solamente en la elección de Trump para que gane de manera amañada, sino también ha tenido lamentable intervención en el triste episodio, creo que debe ser casi único en el mundo, del plebiscito por los acuerdos de paz allá en 2016 en Colombia, que, digo, de manera inédita gana el no. Ahí tuvimos la injerencia también de esta empresa de manipulación de nuestras conductas y conciencias. Y también en el caso de la elección de Macri en la Argentina, personajes como Steve Bannon y otros personajes, también podemos mencionar el caso de Durán Barban, no directamente vinculado a esa empresa, pero sí otros personajes y empresas y diversas maquinarias puestas al servicio de una evidente unidad, red, muy fuerte, con muchos recursos, de la derecha, de las fuerzas conservadoras en la región, que urdieron también el triunfo de Bolsonaro, la injerencia también ahí de esta empresa en el triunfo electoral de Bolsonaro, previo a generar las condiciones bajo las llamadas lawfare, la persecución y guerra judicial, contra los principales y las principales líderes que habían surgido del ciclo progresista en nuestra América, en el siglo XXI, esa campaña de desprestigio y judicialización de la política y principalmente de los liderazgos populares para lograr proscribir. La proscripción política no es una novedad en nuestro continente. Aquí en la Argentina, por ejemplo, tuvimos 18 años proscrito a la principal fuerza política de masas, el peronismo, en el siglo pasado, que pudimos sortear esa proscripción a fuerza de lucha. Pero sí lo que se van renovando son las metodologías, los mecanismos, los dispositivos que se modernizan utilizando las herramientas de la cuarta revolución industrial y tecnológica a la que asistimos para entonces proscribir cuando las fórmulas, las instituciones democráticas se abren a fuerza de lucha a la participación popular, son los mismos partidos y las mismas agrupaciones conservadoras de las burguesías tradicionales de nuestros territorios, siempre asociadas a las potencias centrales, quienes se preocupan por cerrar las instituciones democráticas. Facebook y Twitter, como decía Atilio, son esos gigantes monopolios que ya tienen más población que los países más grandes del planeta. No están de ninguna manera interesados en fomentar la palabra democrática, la voz del pueblo. Son empresas que, como tales, dan prioridad a sus intereses, que son los intereses de las principales potencias capitalistas. Ayer mismo yo, o antes de ayer, yo quise abrir un documental, bueno, me corrijo porque era YouTube, pero es parte de las mismas redes, ¿verdad? Quise abrir un documental sobre Nicaragua, la historia del golpe, y no me lo permitieron abrir porque, bueno, utilizan distintas excusas que te salen esas ventanitas de que el contenido puede ser, no sé qué, que distinta parte de la comunidad de YouTube opinó que era violento. Bueno, en fin, cuántas veces le han hecho caer las redes de las autoridades cubanas, de las autoridades o representantes o referentes de Venezuela, por supuesto de Nicaragua también. Es decir que no podemos esperar que tales empresas tengan una actitud que favorezca la palabra popular cuando es todo lo contrario. Dejan un indicio porque tienen que resguardar cierta imagen, pero en cuanto algunas de nosotros, sobre todo aquellos o aquellas referentes que tienen responsabilidad de poder en aquellas experiencias o gobiernos que responden a intereses populares, inmediatamente son vetados, ¿no? Bueno, en su momento han vetado a Trump también, pero en general nos vetan a las que llevamos voces populares y defendemos intereses de los pueblos. No podemos esperar eso, tenemos que buscar nuestros propios espacios, tenemos que volver a agrandar la CELAC, a revivir a la UNASUR, tenemos que poder tener una comunicación soberana, una red de comunicación alternativa y soberana, nuestros propios cables, no puede ser que dependamos que nuestra comunicación tan imprescindible hoy dependa de cables submarinos controlados que tengan que pasar sí o sí por los Estados Unidos, es un desafío que tenemos pendientes los pueblos.